Ay, 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 soy un mujerero Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robas una, chaval, hasta luego Ay, 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 me quita tu bebé Todas las veo buenas Si me volo en la plantita y la morena Si me volo en la cortita con el pierna Si me volo en la plantita, ya veo arriba Ay, ay, soy un mujerero Ay, 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 soy un mujerero Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robas una, chaval, hasta luego Ay, 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 me quita tu bebé Todas las veo buenas Si me volo en la plantita y la morena Si me volo en la cortita con el pierna Si me volo en la plantita, ya veo arriba Ay, ay, soy un mujerero Ay, ay, soy un mujerero Ay, 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 yo nunca lo niego No, 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 no Gracias.